Bueno, buenos días. Muchas gracias por estar presente en esta conferencia de prensa a la que hemos citado hoy. Buenos días a toda la audiencia. El tema de la convocatoria es porque el próximo sábado y domingo se va a realizar la primera fiesta, la quinta, perdón, fiesta del vino del asado con cuero que organiza justamente la organización El Abuelo. Para eso tenemos la presencia acá de don Tito Gómez y de don Corbalán que serían quienes nos van a explicar un poco en qué consiste esto. Estamos acá porque esta fiesta cuenta con el auspicio de la municipalidad y de ahí que entonces estamos acá presentes, ¿verdad? Bueno, ¿y lo que querés contarnos son previstas las actividades? Bueno, buenos días para todos. Buenos días a los medios y gracias por estar acá con nosotros. Bueno, yo les voy a contar más o menos cómo viene la historia para que sepan más o menos cómo se organizó la fiesta del vino. La fiesta del vino se organizó hace unos cuantos años, la primera fiesta del vino que se hizo en el campo de Agustín Ayala con una doma, con un baile que vino Mario Pereira y todo eso. Y bueno, de ahí se arrancó como un hobby de nosotros. Y después ya se fue transformando, agrandándose la fiesta hasta que llegó la quinta fiesta del vino que, bueno, le agradezco a los chicos concejales que la declararon de interés municipal. Así que hasta ahí. Y después, ¿cómo se organiza esta fiesta? Esta fiesta tuve que viajar a Mendoza para poder organizar bien cómo se hacía la fiesta del vino y cómo se hacía. Por eso nosotros que el día sábado vamos a salir con un carrusel a dar degustaciones de sanguichitos de asado con cuero y de vino. Así que eso sería el día sábado que arrancaría a las 8 de la noche. Poeta Julio Miño y hermana Karina vienen a ser hasta los bomberos. Eso sería lo que estaría programado. Y después el día domingo ya entraríamos eso de las 10 y las 11 de la mañana con los conjuntos y todo lo que es la bailanta y el asado con cuero, digamos, en el Salón del Abuelo. ¿Qué importante es para San Javier este tipo de fiesta? Bueno, importante, todas fiestas o todas creaciones que hay en San Javier, en cualquier pueblo, digamos, es bueno porque se trae turistas. Y a la vez turistas, nosotros qué tenemos que hacer, vender lo de San Javier, no solamente la fiesta del vino. Acá están convocados los caballeros, todos los otros prestadores de servicio, que haya de cualquier rubro, las empresas. Así mostramos, digamos, al país qué es lo que tiene San Javier, qué es lo que puede brindar. Así podemos trabajar todo, no solamente qué es la fiesta del vino. ¿Y en las otras ediciones cómo se fue desarrollando? ¿Qué les puede contar de lo positivo de las más? Bueno, la segunda fiesta del vino se hizo en la cancha de San Antonio. Se hizo con desfiles, de a caballo, se hizo juegos de rienda, todo lo que es de gauchesco. Y después se hizo en el Quincho del Abuelo, que era Quincho todavía, se hizo todo lo que es la bailanta. Y así se fue haciendo sucesivamente todos los años. Hasta ahí está que estamos renovándola, digamos. Listo. Sin duda, se hace sábado y domingo. Sin duda, la gran novedad es el día sábado. Esto nuevo que se ha incorporado de salir con una carroza y con limitaciones de vino, de sándwiches también. ¿Cómo surgió esta idea? ¿Cómo surgió esta iniciativa? Bueno, esta iniciativa, digamos, tuve que viajar a Mendoza y sacar todo lo que era la novedad de allá. Cómo se hacía una fiesta de esto. Porque uno, al dar la degustación, digamos, está convocando a toda la gente. Por eso, muchos caballeros, muchos empresarios ya se han adherido a esto, a hacer el desfile con nosotros. ¿Me entienden? A hacer el desfile cuando nosotros vamos con los valés, con los conjuntos arriba del escenario, del carrusel ese. Y dando desgustaciones, van mostrando lo que son, lo que tienen ellos, lo que tiene San Javier, digamos. Que tiene cada caballero, cada caballero presentando su caballero. Así que, ¿cada uno puede ir con su bandera de su presión? Sí, sí, sí. Ya hay como 15 anotados. Así que están todos conformes, digamos, y quieren participar. Hay gente que ya ha dicho, bueno, nosotros vamos a regalar tal cosa también, vamos a darle en las fiestas. ¿Eso va a ser todo gratis? Eso va a ser todo gratis. Eso se va a empezar a las 8 de la noche, quizás a las 9 se termine, con los valés, con los conjuntos arriba. Y bueno, el locutor que va a estar arriba va a tener una planilla que tal empresa, bueno, la van nombrando. ¿Puede decirnos sobre los grupos van a estar? Bueno, mayormente con Tito nos pusimos de acuerdo de contratar todos los grupos de acá de San Javier. Porque queremos, viste, que los grupos de San Javier andan bien en todos lados y a veces traemos otro conjunto. No le merezco que se traiga otro conjunto muy bueno. Pero nosotros tenemos que darle vida a los conjuntos de acá, viste. Pusimos dos chicos, uno de San Justo y otro de Crepo, pero son que andan rondando acá en la zona. Así que nosotros tenemos Pisando Espina, el zurdito del acordeón que es de Crepo, Bernal Encina, los maestritos, no sé si lo conocen, Juanchi y los campesinos, Grupo Impacto, Carlito Cargú. Y le agregamos a Leo Aguiar y Neguito Río. Así que los agregamos a eso para que... Son todos de acá de San Javier. Eso es lo que más quisimos nosotros, darle vida a nuestro pueblo, a nuestra ciudad, para que esto siga adelante porque estamos medio perdidos. Yo voy a varias fiestas de afuera y está lleno de San Javier. Y acá, viste, cuesta, viste, meter la gente. ¿Se pudo haber comprado anticipada? Sí, mirá. ¿Puede ser impobrecido alguna persona, no? Bueno, las anticipadas están en el Quinchos, yo y tengo varios más. Son a 100 pesos, viste, anticipadas para la fiesta. Porque hay gente que me preguntó si va a ser comida. No, le digo. Es una fiesta de... Por 100 pesos, le digo. A 100 pesos va a ser un combo de comida que va... Tito va a... ¿Cómo se llama? Va a armar para aquel que quiera ir a comer, que va solo o con su andón, va a hacer un choricito, una empanada, una porción de asado con cuero y una ensalada. Y después se tomará su vino, ya le servimos, le damos un plato. Todos los cubiertos se los... se los sequíamos allá, mesa y silla. Así que eso va a ser a 100 pesos. La entrada es para la fiesta, para el baile, digamos. Así que, ¿qué más tenemos? Hacer la fiesta del vino y el asado con cuero. Sí. El precio del vino, ¿tiene algún precio especial? Y mirá... Según la marca, no va a ser tan caro tampoco. Digamos, no va a ser tan caro lo que es la bebida. Y bueno, según la marca del vino. Queríamos hacer tranquilamente un precio barato todo, trabajando con Jacobita, pero en el último momento, Jacobita se bajó, no quiso participar, porque tenía muchos otros eventos. Tito, perdón, por favor. Tito, el tema del vino, pueden disfrutar vinos totalmente nativos de Mendoza, ¿no? ¿Ha traído algunos? He traído algunos. He traído algunos. Vinos de Mendoza y también de las de acá. Así que... Tito, usted hace muchísimos años que está en este tema de los eventos y hace muchos años que también hace bailantes populares y este tipo de cosas. ¿Qué se siente para usted en lo personal que una fiesta que la tiene usted en este momento y que la quinta fiesta sea declarada de interés municipal? Bueno, para mí es un placer, digamos, que una empresa de San Javier particular pueda llegar a tantos años a hacer una fiesta y, digamos, que quede para el pueblo. Porque, bueno, yo algún día por ahí no la podría hacer, pero la podrá hacer otra institución, la podrá seguir. Así que, pero, mientras tanto, la seguimos nosotros, así que para nosotros estamos muy contentos. Virginia, desde la municipalidad, ¿qué es lo que nos podés decir? ¿Qué expectativas tienen para la cultura de San Javier este tipo de eventos populares? Claro, lo que nosotros pensamos desde un principio es que iba a ser algo muy novedoso, ¿no es cierto?, para nuestra comunidad, porque nunca se había hecho, no se ha hecho algo similar. Entonces, de ahí que surgió hacer esta conferencia de prensa para instar, para invitar a todos los vecinos que se acerquen a venir a Poeta Julio Miño, sábado, 20 horas, desde Riva Davia hasta Hermana Karina. Ahí va a ser el desfile. Se va a ir parando por esquinas donde un ballet va a ser muestras de danzas folclóricas. Va a haber grupos musicales que van a ir tocando. Así que creo que es algo innovador y algo que está bueno para ir y compartir y ver, más allá de comerse un sándwich de asado con cuero y tomarse un vinito, ¿verdad? Así que, bueno, desde esta Secretaría invitar a todos los vecinos para que podamos compartir este momento. Así que sería el sábado a las 8 y el domingo, ¿a partir de qué hora? De las 10 a la mañana ya estamos preparando todo. Pensamos nosotros que a las 11 de la mañana ya largar un conjunto antes de la comida. Largar un conjunto, digamos, 40 minutos, una cosa así. Y después ya hacer un intervalo que la gente pueda comer, comprar el asado y todo. Que va a haber música en su momento, así que no se va a parar la bailante. El que quiere bailar con grabación y va a bailar. Gracias a ustedes. Asado con cuero se va a vender por kilo. Se va a vender por kilo, se va a vender por porciones. Se va a hacer una promoción que va un empanadito, un chorizo, una porción de asado con cuero y la ensalada por 100 pesos. Va una pareja o alguien que un kilo de asado es mucho, de esa manera pide dos promociones y ya come tranquilo y ya no tiene más nada. Bueno, así que les agradecemos a todos y invitamos a toda la población de San Javier que se acerque el día sábado. Y bueno, pues está Julio Miño y hermana Karina que arrancaríamos de ahí. Y bueno, y el día domingo los esperamos todos en el Salón del Abuelo. ¡Gracias!